El senador de Elías Piña, Adriano Sánchez Roa, precisó que la labor de defender la soberanía y cuidar la frontera es muy difícil, por lo que se necesita mayor presupuesto para hacerlo posible. Sin embargo, considera que esa partida no se podrá aumentar en 2019. Mi opinión es que para el año que viene se le puedan asignar mayores fondos al Ministerio de Defensa, no ya del presupuesto que está. El presupuesto que está aquí es un presupuesto que está ajustado, y que ya está prácticamente para informe, pero del dinero que puede entrar extra al gobierno el año que viene, el año 2019, de que se le pueda aumentar el presupuesto para lo que es el Ministerio de Defensa. De su lado, la senadora de Dajabón, Sonia Mateo, precisó que hay muchos soldados resguardando la frontera, por lo que ve como necesario entregar más dinero al Ministerio de Defensa. Que se le aumente el presupuesto, es necesario, porque eso es lo que pide la ciudadanía, la seguridad y reforzamiento de la frontera. Entonces yo creo que sí que merece que se le aumente el presupuesto. Igual opina el legislador de Independencia, Juan Orlando Mercedes, quien aseguró que si es para invertirlo de forma correcta, el gobierno debería aumentar la partida a esa institución, precisó además que es una demanda de la sociedad que la frontera esté bien cuidada. Los recursos que se puedan invertir, no hay que jatimar esfuerzos para aumentarlos. En el entendido de que si el ministro considera que son insuficientes, nosotros debemos abrogar o luchar porque el gobierno central pueda suministrarle los recursos que ellos necesitan. Según el ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem, 50 millones de pesos diarios no son suficientes para sostener a 6.500 soldados que prestan servicio en las diferentes estaciones de la frontera dominico-haitiana. Fabiola Núñez, Informativos, Celia Antillas.